¡A mi, a mi, a mi! ¡A mi, a mi! ¡A mi, a mi, a mi, a mi! ¡No lo giras, no! ¡Ya lo giras! ¡Ya lo giras! ¡Bastante más! ¡Ya está listo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Ya lo giras, ya lo giras! ¡No te pegas la ropa! ¡No te pegas la ropa! ¡No lo giras! ¡Córales! ¡No te pasó! ¡Que te pasó! ¡Amiga, quién va a ver! ¡Que te pasó!